Quiero aprender a caminar estando en tu presencia y vivir Hazme esperar sentir que en tus manos puedo hallar mi libertad Y descansar en ti Toda mi esperanza ha estado en ti Tú sabes que mi vida sin tu amor no es vivir Mis sueños no se harían realidad pues son de ti Pon en mí tu voluntad Guárdame en tu presencia Que todo yugo en mi interior se pudra con la unción Acércame a tu morada Y hazme ver tu interior Para poner en mí tu corazón Guárdame en tu presencia Que todo yugo en mi interior se pudra con la unción Acércame a tu morada Y hazme ver tu interior Para poner en mí tu corazón Levanta tus manos y dile a las señoras Guárdame Señor Tus propias palabras En tu presencia Mi amado Dios Dueño de mi amor M.E. Producciones M.E. Producciones Producimos contenidos Y realizaciones que inspiran y bendicen A la juventud y la familia Compromitivos con la difusión Del mensaje Del mensaje Esperanza Restauración Y amor de Dios Y amor de Dios Producimos los siguientes ministerios Máxima expresión Martín Salazar Y misión cristiana a las naciones Disfruta de los contenidos y de la radio online En www.meministerios.com.ar M.E. Producciones Libres para crear Dios se está moviendo en este lugar Siento su presencia Siento su presencia Rompiendo las cadenas Dando libertad Dios se está moviendo En este lugar ¡Vamos! Gloria Gloria Aleluya Dios se está moviendo Gloria Aleluya Dios se está moviendo Dios se está moviendo En este lugar Siento su presencia Siento su poder Hola, hola, hola Bendiciones para todos ¿Cómo están? Muy buenas ¿Cómo andan? Aquí estamos Desde Buenos Aires República Argentina A través De nuestra radio online Transmitiendo para todo el mundo ¿Cómo están? ¡Qué frío hace en Buenos Aires! Mirá, ahí se nos ve En la transmisión Por las redes Las camperas A ver si ponen aire ¿Cómo es? Calefacción Calefacción Es que acá en Buenos Aires Hay que ahorrar Dijo el presidente Así que con camperas Sí, no se puede otra cosa Qué frío en Buenos Aires No hay tanto Hoy no Más o menos Más o menos Pero le damos la bienvenida A todos los que están por ahí Dando vueltas A través de las redes El señor les bendiga Estamos transmitiendo Desde los estudios De ME Producciones Pilar Buenos Aires República Argentina Y hoy haciendo Una transmisión especial Porque esta También es una Sección especial De entrevistas De reportajes De conocer A ministros Del señor Que andan sirviendo Y haciendo la obra De Dios En todo el mundo Y hoy tenemos La visita De unos queridísimos Siervos del señor Amigos también Muy queridos Por nuestro corazón Están con nosotros Los pastores Bueno Fungen como varias cosas ¿No? Pero digamos En general Pastores Facundo Y Carolina Alegre Dios les bendiga ¿Cómo están? Hola Martín Hola Andrea Estamos felices De poder estar aquí Con ustedes De estar aquí En nuestro país En Argentina Disfrutando el frío De Buenos Aires Nos recibió Con bastante frío Aquí Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Estamos felices De estar aquí Recordando muchas cosas Estamos acá también Aguantando un poquito El frío de Argentina Pobre Me parece que la están padeciendo ¿Y en Curitiba Frío así? Sí, sí, sí También También está frío También está frío Pero cuando llegamos El viernes Estaba como Dos grados negativos Acá ¿No? Estaba Menos dos No, era Muy arrador El frío que hacía acá Muy frío No, no, no Acá no se joroba Es frío en serio Está bien Vivimos en el sur ¿Qué más querés? ¿Cómo hace Facu ahora? ¿Cuántos años en Brasil? 16 ¿Qué pasa ahora Cuando juega por ejemplo Argentina-Brasil? Ah, es una buena pregunta La verdad Mirá Nosotros cuando Cuando juega Argentina-Brasil Bueno Un intento Varias veces Ya intentamos Hinchar para Brasil ¿No? Por causa de nuestros hijos Y todo No sale Caro es más fanática Muy fanática Este Pero bueno Hubo un mundial Donde compramos Todas las camisetas de Brasil Nos pusimos Todo Bandera de Brasil En casa Todo Claro Después que Argentina Fue eliminada ¿No? Cuando Argentina Fue eliminada Nos quedaba otra opción De hinchar por Brasil Vamos por Brasil Pero ya llegué A salir con la bandera Envuelta en la bandera Corriendo Gritando Gol de Argentina Y un eco Y mi marido Diciendo Volve para acá Que te van a matar En la calle No la imagino Corriendo Gritando Gol de Argentina Caro Ah si Caro es tremenda Es barra brava Más o menos Me dicen Un poco Las cargadas Para mí Vienen más Para mí Que para Facundo Le cuento A nuestros amigos Que Quienes nos visitan Hoy En el estudio Están sirviendo Al señor Ya hace varios años En el país vecino De Brasil En primer lugar Una primera etapa En el sur De Brasil Levantando Varias obras Contanos un poquito Para los amigos Que los están conociendo hoy Ah buenísimo Si bueno Nosotros En el año 2003 Vivíamos en Rosario Estábamos estudiando Los dos en Rosario Y en el final del año Entendimos de parte Del señor Que teníamos Que ir para Brasil Mirá como son las cosas Yo te voy a ir interrumpiendo Porque soy medio así Interruptor Ya la gente ya sabe Por experiencia propia Te digo Ahí en Rosario En lo de Carlini Si no Estábamos estudiando En un seminario Que se llama Scami Y si nos congregamos Ese año En la iglesia Del pastor Norberto Carlini ¿Vos te acordás Como conociste a Carlini? Quien fue el primero Que te llevó a Carlini Ah es verdad Es verdad Es verdad Con máxima impresión Me acuerdo Ya tenía que aparecer Martín Talazar En el medio Muchas historias Todo nos conecta A finales de los 90 Vamos con máxima expresión A la iglesia de Carlini Y Facu nos acompañó Él estuvo a cargo De las luces De ese show Y ahí bueno La conexión Y entonces ¿Cuánto estuvieron estudiando Ahí en el instituto? No Ahí era solamente Un año interno Era un instituto ministerial Y bueno Y en el El 20 No El 18 De diciembre Llegamos a Camboriú Y bueno Y ahí el Señor Y ahí el Señor Comenzó Todo un trabajo Muy lindo ¿Cómo fue ese La verdad Nosotros Ustedes ya estaban casados Sí Justo nos habíamos casado Unos tres meses antes Julio Julio nos habíamos casado ¿Tres meses? Hoy hace 16 años Qué lindo Hoy 16 años De casados Miguel ahí tenés que tirar algo ¿Tenemos juegos artificiales? 16 años Felicidad Gracias Y bueno Y nosotros Cuando entendimos Que teníamos que ir Para Brasil La verdad Que al principio Nos daba un poco De temor Por varios motivos El idioma La cultura No conocer Casi nada Pero bueno El Señor preparó todo Serían muchos detalles Por ahí para contar Pero el Señor Preparó todo Para que hoy podamos Estar en esa nación Amada Y poder servir Servir La verdad que los amigos Pastores siempre nos dicen Que lo que pasó con nosotros Es un milagro Un milagro Porque en una ciudad Como Camboriú Donde los argentinos No son muy Muy amados Podamos decir así Este Nosotros Pudimos comenzar La obra del Señor Ahí estuvimos 11 años Pastoreando en Camboriú Y hay una iglesia Muy Muy linda En la ciudad de Camboriú Le mandamos un beso A los hermanos de Camboriú Que nos están mirando Saludos Bendiciones El pastor que quedó ahora ¿Cómo se llama? Está el pastor Beto La pastora Michelle Que trabajan con un equipo Con un equipo de hermanos Que son preciosos Le mandamos un abrazo A Cris A Mica Adriana Marcionei Y a Camilo Y a Ina Y a Ina Que trabajan juntos Ahí en ese equipo Qué lindo Qué lindo Sí, sí, sí Y qué bárbaro Tres meses casados Mi amor Nos vamos a Brasil De vacaciones No Él cuando Antes de ponernos de novio Le había dicho a mi mamá Que me iba a llevar bien lejos Pero fue una frase De decir La voy a llevar a los hijas lejos Claro Y después estábamos en Brasil Y mi mamá Hoy dice Se cumplió No lo vi venir A todas las madres Que nos están escuchando Cuando el yerno dice algo Presten atención Qué bárbaro Pero mira Cómo Dios tenía todo preparado Y ahora En esta segunda etapa En Curitiba En Curitiba Más al norte de Brasil Sí Todavía sigue siendo El sur de Brasil Ah, sí El sur de Brasil Brasil está constituido Por tres estados Río Grande del Sur Santa Catarina Y Paraná Y Curitiba Es la capital de Paraná Y en el 2015 Nuestro apóstol Gustavo Lara Nos encomendó Y nos entregó una palabra Que el Señor Nos necesitaba En Curitiba Y bueno En oración Entendimos Qué era lo que debíamos hacer Aunque era muy difícil Para nosotros Porque cuando sos misionero En otro país Y todos tus afectos Y toda la contención emocional Para tu familia Para tus hijos Acaba haciendo Las personas de la iglesia Moverte otra vez Una cosa era Movernos nosotros dos solos Y ahora Con dos hijas Claro, claro Y bueno Y ahí en Paraná Nace el tercero Brasilero Pablito Nace en Curitiba Las otras dos Nacieron en Balneario Camboriú Y bueno Estamos felices Ya hace estos años Desde el 2015 Que estamos en Curitiba Sirviendo al Señor Y hoy Gracias al Señor Ya hay una congregación En ese lugar Muy linda También Que los hermanos Están creciendo mucho En el Señor Yo me alegro De poder compartir Este tipo de entrevistas Y hacer Conocer a mucha gente Que sigue los programas Siervos del Señor Que comenzaron De jóvenes Porque de alguna manera También intentamos Inspirar Animar A tantos chicos Chicas Que por ahí Escuchan Van a ver La entrevista O padres de jóvenes Que están yendo a la iglesia Y sospechan Que el Señor Tiene algo Con sus hijos Y animarse A servir a Dios Desde jovencito Creerle a Dios Dar esos pasos Como lo que hicieron ustedes Que incluso a veces Puede parecer una locura Al principio Pero Creo que sería lindo Que los jóvenes Que nos estén mirando Y tal vez Dios Los está llamando Apareció alguna alternativa Algo por ahí Para hacer una obra Animarse ¿Verdad? Como ustedes Este A veces Seguramente Habrán pasado momentos Que decir ¿Qué hicimos? Una de las cosas Que Que nos marcó mucho Es poder Saber que en ese momento Era el momento De tomar esas decisiones Cuando éramos jóvenes Porque cuando uno Va pasando el tiempo Uno ya va Perdiendo Ese Esa fuerza Esa vitalidad En su cuerpo Para hacer cosas Que Dios nos manda hacer En ese momento Claro Entonces en ese momento Fue el momento Que como él dijo Éramos nosotros dos Entonces aceptar ese desafío Y después Dios plantarnos En Brasil De una manera Tan sobrenatural Y por medio Y por medio Y por medio de una obediencia A su palabra A su voluntad Dios desatar Todo lo que él desató Y sabemos que fue Por su voluntad Y por estar Siendo obediente A lo que él quería En nuestra alma Y en nuestras emociones Y en nuestras emociones No, es nuestra nación Queremos acá Hablar en español Poder estar con la contención De la familia Y demás Y fue todo un desafío Como dijiste El poder estar lejos De la familia Aprender un idioma No habíamos estudiado El idioma Aprendimos como pudimos Hasta hoy Estamos aprendiendo A hablar Hoy nuestras mayores Profesores Son nuestros hijos Que todo el tiempo Nos corrigen Claro Pasa eso Al principio de este año Que estuvimos en Brasil Y compartimos con ustedes Te dije ¿Cuánto te llevó A aprender? Me dijo Todavía Todavía hablamos Un portuñol Ya todo mezclado Sí, los hermanos Le agarra el terror Ahora cuando vuelvo A hablo español Nada más de nuevo Me demora bastante Para poder Volver al portuñol Quiero contarle A los amigos Que nos siguen En nuestras transmisiones Que para mí Es una felicidad especial Tenerlos a ellos Hoy entrevistándolos Porque los conozco Bueno, nos conocemos Desde chicos En el caso de Caro Desde niños Este Con Facu Un poco ya más joven Yo llegué con 19 años Claro Claro Tenemos la misma edad Y Bueno, hemos sido parte De la misma casa Estuvimos bajo El mismo pastor Quien fue mi primer padre espiritual Horacio Salazar Y Hemos vivido Cosas tan lindas Esos campamentos Es que No se pueden dar detalles Pero hoy verlos Servir al Señor Y ser Columnas En la casa de Dios Que alegría Que lindo que es Y queremos animar A todos los que están ahí Del otro lado Y por ahí Están En esa de pensar Doy el paso No lo doy No sé El laburo justo ahora Está bien Viste que a veces Hay que tomar esas decisiones Justo ahora El negocio arrancó ¿Qué hago? Pero Dios me está llamando Bueno, les animamos A dar el paso Y que Dios siempre respalda Sí Nosotros siempre le decimos A las personas Que El reino de Dios No se hace con voluntarios Yo siempre le digo Si querés ser voluntario Anda a los bomberos Claro Pero el reino de Dios Se hace con entender Lo que Dios quiere Así es O sea Y cuando uno Se toma el tiempo Para esperar Y saber Lo que el Señor Nos está guiando a hacer Todos los recursos Están liberados En lo que el Señor Nos manda a hacer Amén Si Dios te manda A construir un arca No te preocupes Con la madera Ni con las herramientas Van a aparecer Van a estar O sea Cuando Dios te manda A hacer algo Él solamente espera Que le vamos creyendo Al principio es una locura Siempre Casi nunca Dios te va a decir Que hagas algo Que tengas como hacerlo Si tenés como hacerlo Seguramente no es Dios Siempre digo eso Porque Los desafíos del Señor Siempre nos llevan A Dar un paso De fe Un paso más largo Que nuestras piernas Pero La única certeza Que tenemos No es si vamos a ganar O vamos a perder Sino la única seguridad Es saber Que estamos dando La alegría A nuestro Señor De estar haciendo Lo que Él quiere Amén Y saber que Cuando Ahora tal vez Ustedes están ahí Escuchando en sus casas Tal vez Cuando Yo me acuerdo Que todas estas locuras De querer servir a Dios Nacen en esos momentos En esas reuniones Que marcan nuestra vida En nuestra habitación Orando Queriendo conocer al Señor Y uno empieza a soñar En querer gastar Nuestra vida para Dios Y no sabes nada La Biblia La mirá Y decir Por donde arranco Pero en tu corazón Comienza a arder El deseo De decir Señor Quiero gastar Mi vida Para vos Y no sé Cómo hacerlo Esme aquí Enseñame Espíritu Santo Ayudame Y cuando te mantenés Así Por todos los años Yo me acuerdo Que una vez Una persona Le dijo a mi papá Ya se le va a pasar Está en el primer amor Y pasan los años Y la gente dice Este está más loco Que antes Ahora nosotros Estamos en Curitiba Pero estamos Con el deseo Fuertemente De mudarnos Para San Pablo Estamos orando Para esperar el tiempo Porque sabemos Que vienen desafíos mayores Sabemos que El Señor Cuando te mueve De un lugar Y ya nos hizo Así como familia No digo que suceda Con todo el mundo Pero entendemos Que nosotros Como familia El Señor Nos hizo Re contra Desapegado De todo O sea No me pego A una casa No me pego A nada Ni a las personas Aunque las amo Profundamente Pero somos libres Para servir al Señor Hay una palabra Que el Señor Nos entregó Cuando empezó El ministerio Siendo libre De todos Me hago siervo De todos Para ganar Lo máximo Para nuestro Señor Jesucristo Y esa Esa ha sido La palabra Que nos ha mantenido Saludables Siendo libres De los que nos aman Y siendo libres De los que no nos aman Siendo libre De la gente Siendo libre De las opiniones Que nos honran Y siendo libre De las críticas O sea Poder ser libre De la gente Y poder decirle Al Señor Señor Todos los días Cuando me levanto Lo único que quiero Es producirte placer Y si estar hoy aquí En esta radio Y poder Llegar a través De este medio A tocar tu corazón Y que puedas entender Que Dios Está usando Nuestra vida Para decirte algo Viví Todos los días De tu vida Para agradar al Señor Para agradar al Señor Y agradar al Señor Es que Nada más y nada menos Estemos en el centro De su voluntad Siempre le decimos A los solteros Que el mejor lugar Para encontrar A una persona Es en el centro De la voluntad de Dios El centro De la voluntad de Dios Es un lugar geográfico En el mundo Donde vos te encontrás Con gente Que quiere hacer su voluntad Así que bueno Un poquito de eso Es lo que Lo que estamos viviendo Y estamos felices Por eso Decías recién De esas épocas Que uno está Por ahí en su cuarto Soñando Orando O en algún campamento Alguna reunión Que a uno lo inspira Este ¿Te acordás ¿Cuál fue la primera vez Que predicaste? Sí Sí Fue muy loco ¿Fue un desastre? No Yo Ahora te lo cuento Yo me acuerdo Que cuando llegué Al Señor Llegué en una reunión Donde no quería Dar el brazo A torcer O sea Mi familia me insistía Yo era el último Que no quería ir Y no quería saber nada Tenía un fuerte problema De adicción A las drogas Y me acuerdo Que de tanto Mi mamá me insistir Fui a una reunión Y ese día Estaba ministrando Un pastor de México En la congregación Un profeta Y yo me senté En la galería En la parte de arriba De la iglesia Y estaba llena La iglesia Y estaba escondido No quería que mi mamá Me mire Y yo me acuerdo Que el pastor Estaba predicando Y no Es como que quería irme Pero en un momento Él termina contando Una historia Y me pegó muchísimo Y yo sentí Como un impulso Aquí dentro De que tenía que pasar Pero tenía que ir escondido Que no me vea mi familia Entonces entre la multitud Que viva mucha gente Hacia adelante Y me fui por el costadito Así en la pared Y me puse Al lado de una puerta Que tenía Así que daba Para los baños Y yo me acuerdo Y yo me acuerdo Cuido de las personas Aquí que llegan Por la primera vez Porque trabajamos con células Pero por obediencia Fue muy abusivo Para mí Para mí es el primer día Y yo me acuerdo Que bueno Que le ayudé Todo Cortamos el pasto Todo Y cuando termina Él me agarra la mano Y me dice así Bueno Mañana venite a la misma hora Pero quiero que te guardes Esta palabra Un líder tiene que estar Preparado para predicar Y para morir Chao Y me voy Y así fue pasando los días Y lo acompañaba A los lugares que iba a predicar Y así fui Amando a este hombre Y aprendiendo A conocer al Señor Y su integridad Su amor por Dios Siempre me ministraba Que era lo que más me ministraba Era eso verdaderamente Y yo me acuerdo Que cuando él oraba por las personas Y me invitaba para acompañarlo En algún viaje Me enseñaba Mirá Facundo No te apures Esperá Esta persona El Señor le está haciendo esto Y me decía Quiero que aprendas esto Aprende a escuchar al Espíritu Para cada persona Y bueno Y yo me acuerdo Que esas cosas Me marcaron profundamente Y en una de esas oportunidades Él estaba viajando Estaba en Estados Unidos Y se hacían las noches de fuego Me acuerdo Claro Eran viernes, sábado y domingo Pero Y pasaba el avión Por Gran Pura Y anunciando Sábado y domingo El reverendo Horacio Salazar Vuelve De un viaje internacional Y todo Y yo me acuerdo Que el sábado Era la gran reunión Y se quedaba la gente Pero se entupía el lugar Y se llenaba el lugar Quedaba muy lleno de gente Y yo me acuerdo Que era como un Era el sábado Como a las 5 de la tarde Me llama por teléfono Y me dice Hola Facu Ya se habían pasado Dos años De la primera vez Que yo había llegado A su casa Y él me dice Hola Facu ¿Cómo estás? Mira Surgió un problema Me dice ¿Qué pasó? Le digo Pastor Y me dice Mira Hoy es el aniversario De la iglesia De un gran amigo mío Un compañero del seminario Y yo me comprometí En ir a predicar Y se nos hizo un lío En la agenda Y no voy a poder estar Entonces yo le digo Quedate tranquilo Que yo le aviso A su hermano Al pastor Claudio Yo lo llamo Y le aviso Y me dice No ya le avisé Y me dice así Y ya le avisé Que quien va a predicar Hoy sos vos Y yo le digo Yo voy a predicar Y ahora me avisa Y me dice No yo te avisé Dos años atrás ¿Te acordás? Que un líder Tiene que estar listo Para predicar Y me dice Chao Que Dios te use mucho Hermano Ansia de vómito Diarrea Todo Nunca oré tanto Para que venga Un diluvio Y no venga nadie A la iglesia Y la verdad Que el Señor Nos sorprendió Profundamente Como un buen discípulo Ya tenía Palabra preparada En mi corazón Compartí ese día Fue un sábado Nunca me voy a olvidar Estaba la iglesia Re contra Re pleta Y yo estaba En medio de la gente Y cuando me llaman Me causó gracia Porque yo salí En medio de la gente Y la gente me miraba Como diciendo ¿Por qué? Porque él Había tanta gente Ahí que estaba Tantos años Yo era una persona Que recién llegaba Y me acuerdo Que ese día Prediqué Y en esa época Impacto de Fe Tenía tantos anexos Y después No paramos más Porque todos los anexos Empezaron a invitar Uno atrás del otro Y bueno Y ahí no paró más No paró nunca más Hasta hoy Fue una experiencia Muy linda Y siempre le di Gracias a Dios Porque bueno Alguien tiene que Cometer la locura De darnos La primera oportunidad Y yo lo que menos Me imaginé Que sería En una reunión Tan importante Como esa Pero bueno Fue especial Fue muy especial Sí, sí, sí Lo cuento En cada lugar Donde tengo la oportunidad Y Carol La primera vez En portugués Ah, fue Fue un desafío Un desafío O un desastre Un desastre Creo que la predicación Se habrá entendido La mitad Y la otra El Espíritu Santo Hizo la obra Porque hubo una hermana Que después de muchos años Que vino Ya venía unos tres años Que estábamos trabajando Y un día vino Y nos abrazó Y dijo ¿Saben qué? Yo nunca entendía nada De lo que ustedes hablaban Y yo le dije ¿Cómo se quedó? No sé Yo sentí algo De mi espíritu Por eso me fui quedando Entonces nos dimos cuenta Que no nos senté Que fue una obra De desastre Pero fue Trabajé mucho más Con niños Yo hice Hice facultad en Brasil De pedagogía Y una posgraduación En neuropísicopedagogía En medio de un planeta Es educación inclusiva Lo que hoy se ve Como los problemas De aprendizaje Que tienen los chicos O los síndromes Y demás Y eso me ayudó Mucho a desenvolver Un poco más El portugués Claro Pero igual Lo ejercí La profesión Por miedo A confundir Porque a los chicos El lenguaje en portugués Es más fuerte Claro Que todavía no lo tenemos Que todavía no lo tenemos No lo conseguimos tener tan fuerte Es como un americano Que venga acá Habla de español Claro Claro Como cuando aparecía Nicholson ¿Te acordás? Hermanos Pero la predicación salió Y bueno Sabemos que fue más del espíritu Qué lindo Y sí Predicamos A las mujeres A las mujeres A las niñas Sí Ahora están Siendo predicadores Invitados por diferentes ciudades Y naciones No como el Señor Lo había predicho Amén Y ahora vamos a disfrutar De una linda canción Estamos transmitiendo A través de nuestra radio online Desde Pilar Buenos Aires Argentina Hoy teniendo la hermosa posibilidad De entrevistar a amigos A siervos del Señor Que están de paseo De visita por Buenos Aires También sirviendo Pero cuando volvamos de la canción Tenemos que contarle algo muy especial Andy Bueno A todos nuestros amigos Acerca de este acto profético Que vamos a hacer en enero En Brasil Que llamamos El despertar De la juventud y la familia Esta acción Que venimos realizando Hace cinco años En la costa De Argentina Y ahora el Señor Puso nuestro corazón A hacerlo en Brasil Y les vamos a contar Cómo Dios también Nos conectó O nos reconectó Nos hizo reencontrar Con nuestros amigos Este De tantos años Y vamos a vivir algo Muy lindo en Brasil Este Enero Así que vamos a disfrutar Esta canción Y enseguida Vamos a regresar Che Recuerden Que En estos días Comenzamos las nuevas temporadas De los programas Y contenidos De M.E. Ministerio Se tardó un poquito Se tardó un poquito Pero bueno Es medio año Lo bueno Lo bueno Viste A veces se tarda Hay que esperar Tener paciencia Medio año Tardamos No se puede Todo señores Bueno Pero ya estamos aquí Disfrutamos Esta canción La hemos grabado En la última grabación De La Noche de Alabanza Con nuestra casa MSN Vamos a disfrutarla Y ya regresamos Aplausos Aplausos Dios se está moviendo En este lugar Vamos Gloria Aleluya Dios se está moviendo Gloria Aleluya Dios se está moviendo Dios se está moviendo En este lugar Siento su presencia Siento su poder Cogiendo las cadenas Dando libertad Dios se está moviendo En este lugar Gloria Aleluya Dios se está moviendo Gloria Aleluya Dios se está moviendo Arriba iglesia Llamando a los fieles A cumplir su plan Con Dios Con Dios a nuestro lado Vamos a ganar Gloria Aleluya A ver Dios se está moviendo Gloria Aleluya Dios se está moviendo Gloria Aleluya Dios se está moviendo Gloria Aleluya Dios se está moviendo Dios se está moviendo Producimos Producimos contenidos y realizaciones que inspiran y bendecen a la juventud y la familia Comprometidos con la difusión del mensaje de la casa 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 y amor de Dios producimos los siguientes ministerios Máxima expresión Martín Salazar Emisión Cristiana a las Naciones Disfruta de los contenidos y de la radio online en www.memisterios.com.ar MEProducción Libres para crear Me salvaste, me diste vida Mi tristeza, en tu esa alegría Tú sanaste todas mis heridas Este mundo es la salida Bueno, continuamos aquí desde los estudios de MEProducciones, Buenos Aires, Argentina Hoy estamos con amigos entrañables Tantos años de no verlos Bueno, los vimos este año allá en Brasil, gracias a Dios Pero qué lindo reencontrarnos y saber de tantas cosas lindas que Dios hace a través de sus vidas Pero también es lindo recibir los mensajes de los amigos que nos están recibiendo ahora en vivo Que están ahí enganchándose, ¿verdad? Sí, están enganchados y dejaron lindos mensajitos Julio Borges Padres queridos Y banderitas de Brasil Así que es con ellos, no con nosotros Ah, ok Aliana Rocha, ¿puede ser? Alana Alana Ah, ¿cómo se dice? Alana Joya Bueno Lindos, dice O otro nombre Están muy difíciles Eliade de Moura No me va a salir mi nombre Tenés que hablar así Viste que a mí me gusta cuando escucho hablar Vos sabés que yo salí de, ¿cómo se llama? En Corrientes, Paso de los Libres Entro Uruguayana Y ya empecé a No, no sabés A ponerle iño a todos Sí, olvidate Bueno, dice Los amamos Fernando Benante Dice tremendo Ahí está, lee la voz Bruna Bruna Silveira Borges Dice, hola No, esa es de acá Hola, bendiciones Para Después Fernando dice Argentina es caliente No, es cliente Bueno, puede ser A veces viste que es predictivo Andas a ver Argentina es cliente Ah, es que hizo la traducción automáticamente Es como que Argentina hace calor Ah, ok Entiendo, entiendo Ok Perfecto, bien Peterson Maya Pone Fueguitos y Corazones Ajá Cris Diones Dice, dale Lara Salazar Dice, se viene Brasil Sí, se viene, se viene Fernando Benante Dice, los amamos Ajá Adrián Salve de Minni Dice, bendiciones para todos Dice, los saludamos desde Casa Rema MCN Doc Sud Ah, saludos para los amigos de Doc Sud Bendiciones Bueno, después ponen amén, amén Alana pone, wow Marisa Ude dice, bendiciones Qué hermoso el mensaje Sí Gastar la vida para Jesús Saludos desde Rema MCN Ponen Corazoncitos Rosana Uy, un montón de gente Sí Ana Lucía Ribeiro Los amamos Saludos Ana Lucía La conocen, ¿no? Sí Mi nutricionista Mi nutricionista 15 kilos menos Sí, bajaste un montón Divina La voy a visitar Y me estoy cuidando, Anita Anita, me estoy cuidando aquí Me quieren meter comida, pero no Yo te cuento, Anita Que de acá Nos vamos una parrillita Pero le vamos a pedir ensalada, claro Toma, pero bien Felipe Ramos ¿Lo conocen? Sí Todos ponen muchos corazones Qué lindo Bueno, puso corazones Fabiano Sousa Hermosos, los amamos Elizabeth Barbosa Qué lindo verlos y escucharlos Bueno, les contamos que Ellie También era parte de la iglesia de Impacto de Fe De la banda de delincuentes que eran ustedes las chicas No, 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 para, para, para Delincuentes, ¿por qué? Por nuestra belleza Se robaban los corazones Claro Nos llevábamos bien, pero ella era de otro grupo Sí, no era de la fashion Claro, no Nosotros éramos las divinas Ustedes eran las populares Ella era la divina y nosotros éramos las popo No sabía las fallas Nosotros éramos en la clase popular Sí, claro Qué guapo Un interior a estas dos Sí, qué guapo Eran ellas ¿Cómo se pueden decir? No, eran ellas Parece como los chicos Sí Ella fue señorita Bueno, y Ellie, claro Era parte del grupo de ellas Ellie Era la presidenta de la mafia Sí, Ellie era la más brava Bien Ellie era, tocaba, ¿verdad? Ellie está creo que medio oxidada Y tenemos que Tenemos que rescatarla, Ellie Arcángel, que vengan a rescatarla Ahí está, vamos, Ellie Vamos, Ellie Ellie Marta Díaz dice Qué bendición, amado Pastor Facu Dice El sábado estará con nosotros en Cristo Todo Nuevo Cristo Todo Nuevo En San Miguel Ah, ok La iglesia que vas a estar predicando Sí Ah, qué bueno Bien Bueno, abrazos Dice después Chicha, Lencinas Gracias Mi mamá Chicha Ah, saludos a la chicha Chicha, Dios te bendiga Tanto tiempo Mirá, yo buscándolas en Facebook Nunca pensé que te ibas a poner como te conocíamos Sí, claro La chicha Gracias por el recibimiento a los pastores Saludos de los chichos de José C. Paz Por supuesto, un abrazo A ver cuando nos juntamos a comer algo, che Se comía rico con los alegres, ¿te acordás? El buffet estaba un lado Si estaba don alegre, vos sabías que ibas a comer rico Sí Ana Lucía Ribeiro Desde Brasil La profesionista Ah, ella, claro, claro Que la vamos a visitar, dijimos Sí Rosana Troiano ¿Está bien? Sí Los amamos profundamente Qué bueno Reinaldo Machado Dice, no sé Adif Pastor Facundo Abrazos Abrazos Es malísimo este traductor Que alguien le avise a Google Bueno, hay un montón Después lo seguimos Porque es una cantidad inmensa De mensajes Para, ah, sí Ceci Lamelli Acá la otra mitad De caro Yo soy única y discreción Ella es de la mafia también Delibato Sí, brava Che, y de las mías no me encribe nadie Así son No quedó ni una Del otro grupo Todas pastoras Yo no quedo ninguna No seas así Eran buenas Salimos de la mafia Salimos de la mafia Qué bueno ¿De para qué? Dios mío Este Vos sabés que Estaba con curiosidad ¿Cómo es el tema De mellizos? Que no es lo mismo que gemelos ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? En realidad Descubrí después de grande Que no hay un No hay como decir Mellizo y gemelo Por la Por verlos Que para saber Si son mellizos o gemelo Hay que hacer un estudio De ADN ¿Sí es aquí? Ajá ADN ADN Para ver cuando Como cuando fueron Creados O sea cuando fueron fecundados Si son mellizos o gemelo No existe a la vista Porque siempre se dice Ah son iguales Son mellizos Son diferentes Son gemelos Y no En realidad Médicamente Hablando como médicamente Es haciendo solamente Un estudio Para ver que en el momento De que fue creado O fue un Que se separó El espermatozoide O uno solo Que se separó O dos Y solamente en ese momento De la fecundación ¿Qué tal es? Entonces No hay que ver Lo que decían las abuelas No Que te decían Si están en una misma bolsa Hay una placenta Ah no Pero en el momento De la fecundación Ay yo me la recreí Más mentirosa tu abuela A la tuya La tuya Pero mira Y vos como sabes Que son mellizos Hicieron el estudio No 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 Hasta ahí Nos dice melliza Por eso de la abuela Ah O sea que acá Son gemelas Mirá vos Viste que todos los días Se aprende algo Bueno Estamos muy contentos De tener a nuestros amigos Hoy Aquí con nosotros Podemos Entrevistarlos Y queremos Ustedes también Amigos que nos siguen Siempre en las transmisiones Dar a conocer Este ministerio precioso Que ellos llevan adelante Siempre es lindo Recomendar gente de Dios Para llevar a tu iglesia A ese evento En donde querés bendecir Familia Jóvenes Queremos edificar El cuerpo de Cristo Y bueno Aquí Para nosotros Siempre es un placer Tener en este estudio Solamente gente Que consideramos Es de bendición Y de edificación Para el cuerpo de Cristo Así que Los recomendamos Absolutamente Como verán Ellos llegaron unos días Ya están La agenda llena Por todos lados Para ir a predicar Compartir la palabra Del Señor Y estamos muy contentos Nosotros de verlos Como Dios Los usa Permítanos contarles Que Por la gracia del Señor Y también Por la humildad Y la bondad Aquí de nuestros Amados amigos Vamos a poder estar En enero En Brasil Para realizar Este gran acto Profético Que hemos sentido En nuestro corazón Y va a ser En Camboriú Esto es el sur De Brasil A partir del 16 de enero Del 16 al 19 de enero Ahí vamos a estar Levantando el nombre De Jesucristo Por la juventud Y la familia En un acto Que es a nivel Sudamérica Tenemos Gente que va a venir De Chile De Perú De Paraguay Bueno Por supuesto De Argentina Y en estos días Nos van a confirmar Amigos de Uruguay Bueno Estamos queriendo Con todo nuestro corazón Que aquellos Que nos están recibiendo Y saben del trabajo Que venimos haciendo Puedan acompañarnos En este acto profético Ya a nivel Sudamérica Por 5 años Lo hemos hecho Aquí en la costa Argentina Hemos soltado Esa palabra Para los jóvenes Y la familia De Argentina Hemos orado Por la juventud Y la familia Argentina Y ahora continuamos Haciéndolo Pero nos abrimos A toda Latinoamérica Y el Señor Puso nuestro corazón A hacerlo Esta vez En Brasil Y solamente Era eso Un sentir del Señor Muy claro y fuerte En nuestro corazón Y nada más Yo jamás había Pisado Brasil Aunque Dios me había hablado De Brasil Hace 20 años atrás Pero Nunca había tenido La oportunidad De estar Y recién este año Por esas cosas Del Señor Pudimos llegar a Brasil Y cuando llegamos Contactamos Con nuestros amigos Y enseguida Ellos también En su corazón Se sintieron Como parte De esto Lo han abrazado Yo creo Que también Más que nada Por ese cariño Que le tienen A este loco De tantos años Que este Llegó a Rosario Por primera vez Y este Y estoy muy agradecido Al Señor Y muy agradecido A ellos Pero con felicidad Ahora les podemos Contar A los amigos Que el 16 de enero Ya vamos a estar ahí Plantando esa bandera Por la juventud Y la familia De Sudamérica Compartir otra vez Esa placa Que lindo Verlo ahí Aunque ese Cristo Redentor No es Camboriú ¿No? Pero Tenemos el Cristo Luz No el Cristo Redentor Ah Un chiquitito Es el Cristo Luz Un cristito Pero bueno Es representativo De Brasil Y bueno Mira cuando estuve Estos días En Brasil Entiendo que Dios Está haciendo algo Muy especial También allá Hay algo Ahí Se siente Y por eso Le decimos Brasil Decime ¿Qué se siente? Me encanta Esa adoración Es bravo No pero Realmente Realmente Espiritualmente Fue muy lindo Haber pisado Hace unos meses Allá Y ya estamos Preparando todo Para recibirlos Ahí a partir Del 16 Del 16 Al 19 De enero 2020 El despertar Sudamérica Tenemos unos amigos En Centroamérica Andy Que me prometieron Que van a venir Tengo un amigo Pastor en Cancún Que me prometió Que va a venir Vamos a ver Viste como son Los evangélicos Que a veces Prometen mucho Y Pero esta vez Puede ser que sí ¿Para Cancún Que parte? No No sé ahora De pura visita Al hermano Pero bueno Este próximo enero Vamos a estar Entonces En este gran Acontecimiento Del despertar A nivel Sudamérica Y está abierto Para todos Los invitamos A todos Si por ahí Estabas pensando A donde me voy A ir de vacaciones Este 2020 Sería lindo Que puedas programar Cosa de estar También en esta actividad Del 16 Al 19 Vamos a estar En Camboriú Le voy a pedir A nuestros amigos Que nos cuenten Un poquito De Camboriú Para ubicar Donde está la iglesia Donde ellos Han trabajado Tantos años Y bueno Hay un anhelo En nuestro corazón De poder también Uno de los días Que vamos a estar ahí Hacer un impacto Evangelístico Bien fuerte Para Para los amigos De Brasil Y para los que van A verañar Que van Chilenos Argentinos Uruguayos Bueno Ustedes son de ahí Nos pueden decir mejor ¿Verdad? Si Cuando nosotros Llegamos Una de las cosas Que hicimos Fue Que nos conectamos Con el círculo De argentinos Que hay como Una asociación En Balneario Camboriú Y para nuestra sorpresa Había como 5 mil Argentinos legales Y como 10 mil Ilegales Entonces Había muchísimos Argentinos Y los hay Hasta hoy Ahí en Brasil Perdón En Camboriú Y bueno La ciudad de Camboriú Ofrece Una infraestructura Muy Muy especial Para este tipo De encuentros Este De hoteles La alimentación Todo lo que es La parte logística Camboriú Es preparada 100% Para este tipo De cosas Y espiritualmente Es una ciudad Muy abierta Para todo lo que El señor Ha planteado En este último tiempo Hemos visto Cosas increíbles Suceder En la ciudad De Balneario Camboriú Y en Camboriú Y creemos Cuando ustedes Nos contaron Sobre todo este movimiento Nos sentimos parte Y comenzamos A trabajar Con algunos pastores De la ciudad De Camboriú Preguntando Si querían ser parte Envolviendo todo eso Y la verdad Que la respuesta Fue automáticamente Si dale Vamos Vamos a hacerlo Estamos juntos Y bueno Y nuestro deseo Es poder Movilizar También Todo nuestro Lo que está Bajo nuestra administración Como congregaciones Y todo lo demás Para ser parte De este encuentro Que primeramente Foca 100% En poder Entrenar Y también Poder De alguna manera Establecer cosas En el mundo espiritual Y La parte práctica Va a ser Poder darle La oportunidad A los que están Veraneando A los que están También De diferentes partes De Sudamérica De poder escuchar De poder escuchar Una palabra En su idioma De poder estar Tal vez En un país Donde fuiste A descansar Y darle La oportunidad Que el Señor Le salga Al encuentro A través De cualquier persona Que se disponga A estar Porque tal vez Vos sos De cualquier nación Y yo quiero ir Y lo que menos Te imaginás Es que Dios Puede usar Tu vida Caminando Por la arena De Valerio Camboriú Para reconciliar Alguien con el cielo Y con su propósito Eterno Entonces te animamos A ser parte No solamente De un movimiento Sino saber Que el Señor Precisa Una puerta Que lo represente Que las puertas Se levanten Las cabezas Para que pueda Entrar el Rey De Gloria Y manifestar Su vida En ese lugar Entonces creo Que todas las personas Que se muevan Que inviertan Sé que No están yendo Solamente Para hacer número Si no estamos yendo Para hacer nada más Y nada menos Que una oportunidad A donde el Señor Puede usar nuestras vidas Para tocar a otros Así es Y viste que Siempre que pasa Algo así Un acontecimiento De esta manera Cuando Dios Lo planifica Y se va dando Se van contactando Las personas Se van abriendo Las puertas Uno sabe Que está haciendo En el Reino Historia ¿Verdad? Incluso a veces Hay cositas A mí siempre Me atraparon Los libros Que cuentan Cómo inician Diferentes avivamientos En todo el mundo Y en todos Pasa igual Ahora se me viene A la memoria Algo que pasó Acá En Argentina Antes que llegue Tommy Hicks Y fue que Un grupo de gente De diferentes Congregaciones Se juntaron En Citibel Y así lo sintieron Se armó Como esto Vamos a juntarnos Vamos a buscar a Dios Y ahí fue Que el Señor Derramó algo especial Y fue el preludio Para la llegada De Tommy Hicks Y ese avivamiento De los 50 Acá en Argentina Nosotros estamos creyendo Que algo Dios Quiere hacer En las naciones Entendemos que ya Este mover de Dios Que se suelta En este tiempo Final Trasciende fronteras Nos va abrazando Y arrasando A todos Y poder ser parte De esto Es una bendición Que no te podés perder Les animamos A todos los que Nos están recibiendo Hacé planes Desde ahora No te dejes estar Ya anda Armando las cosas Como para poder Hacerte presente Del 16 Al 19 de enero Del 2020 En Camboriú En Brasil Con el despertar Sudamérica Y hoy aquí Tenemos la alegría De presentarles A los siervos del Señor Que de algún modo Son los que nos abren La puerta de casa Y nos van a recibir A todos Y creo que Es algo maravilloso Que el Señor Lo haya preparado De esta manera No me lo habría imaginado Jamás Yo siempre cuento No sé si te lo conté Facu Este año 2018 Fue el último Que hicimos Cumpliendo 5 años En la costa Haciendo este acto profético El año anterior En una de las últimas noches Que iba Desde donde estaba hospedado Hacia la iglesia El Señor así Me habló clarito En el auto Me dice El año que viene Se cierra una etapa Y el siguiente Es Brasil Pero nunca me había imaginado ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo? Nunca había ido A Brasil No teníamos Ninguna Ningún contacto Ni nada Y bueno Cuando se dio De esta manera Con ustedes Que encima Los conocemos De tantos años Es una emoción Muy grande Para nosotros Y estamos Y estamos muy agradecidos Al Señor Y le contamos A la gente Que no podríamos Estar en mejor manos Para llegar allá A Camboriú Gente tan linda De Dios Que no solo hace La obra Como mucha gente Lo hace En el mundo Evangélico Sino que realmente Ellos son edificadores En el reino Así que estamos Muy felices De poder hacerlo En Camboriú La iglesia donde Ustedes han trabajado Tantos años Y ahora quedó ¿Verdad? Gente de vuestro equipo Más o menos Qué zona es donde Están ubicados Para que aquellos Que quieran ir Tengan una idea De la zona Donde vamos a estar Haciendo lío Ah, está en el centro Bien en el centro De Camboriú O sea Camboriú Tiene varios barrios Pero el centro Allá se divide Por zonas Y la zona de la iglesia Es la parte del centro El centro de Camboriú Es en la avenida Santa Catalina ¿Verdad? Sí En la avenida Santa Catalina Van a ser los encuentros Donde era nuestra Congregación anteriormente Que es un teatro Donde el pastor Hoy es el pastor Ney Un amigo Sí, le mandamos un abrazo Un abrazo enorme Y bueno Estamos viendo La posibilidad De hacerlo ahí Y algunos días También podemos usar El salón De la congregación De Camboriú De Mangui Que sería La iglesia Donde nosotros Pastoreábamos Que hoy hay un equipo Trabajando Pero solamente Sumando a lo que Martín decía Hay algo que a mí Siempre me Me fascina De los impulsos Del espíritu De que a veces El Señor Comienza a colocar Algunos impulsos Y no te muestra Todo Simplemente Te da como Como cosas Así Como por partes Y a medida Y a medida Que vos Vas pensando Que vas Entendiendo Siempre hay más Y cuando vos Pensá Que ya Entendiste Hay más Y cuando Llega al lugar Las dimensiones Se aumentan Y uno dice Porque eso es lo lindo De las cosas Del espíritu Que son muy diferentes A las cosas Que son armadas Naturalmente Porque las cosas Que son armadas Naturalmente Uno sabe Como empiezan Y terminan Pero las cosas Del espíritu No Es como una dependencia Desde que comienza Desde que Dios te lo habla Hasta el último día Es una dependencia Constante De saber Que se va a decir Como va a pasar Que es lo que Dios Va a mover Y con seguridad Como siempre El Señor lo ha hecho Tengo seguridad Que esto nos va a superar A todos Nuestra expectativa De todos Por eso digo Vale la pena invertir Vale la pena moverse Vale la pena Organizarse Para estar en movimientos Que como decía El Pastor Martín Es parte de hacer La historia Así es Hoy nosotros Leemos libros Leemos historias De gente Que le creyó a Dios Y uno nunca sabe Yo creo que cuando Pablo estaba caminando Sobre la tierra Nunca pensó Que íbamos a leer Que un día estaba preso En una cárcel Diciendo que esa prisión Sirvió para el avance Del Evangelio Creo que Nosotros hoy Estamos escribiendo La historia Y si es por voluntad De Dios En algún momento Alguien nos va a leer Y se va a inspirar Y va a decir Bueno vamos a hacer Lo que estos locos hicieron Así que bueno Les esperamos Les animamos Va a ser un placer Recibirlos Y espero que Que el Señor Prepare todo lo necesario Que Dios te provea De tiempo Que Dios te provea De recursos Que Dios provea Todo lo que se necesita Para estos movimientos Y bueno Los animo a orar Por esto Si eso es lo principal Ponete a orar Incluso los amigos Que nos están recibiendo Hay mucha gente Que sigue nuestro ministerio De bastantes años Sabe a lo que nos dedicamos Y como le servimos Y como le servimos Está gratis No se va a cobrar Nada Como lo hemos hecho En la costa ¿Verdad? Ninguna situación De querer generar nada Solamente cumplir Con lo que el Señor Nos está pidiendo Creyéndole a Dios Nos llama a hacer algo Que no tenemos un peso Y nos ponemos a orar Pero Dios hace que Que aparezca todo ¿Verdad? Así que te animamos Dale Venite Este próximo 16 al 19 de enero 2020 Tenés que ser parte De este encuentro Yo creo realmente Como decía recién Facundo Esto nos va A superar Sé que Dios Va a hacer algo tremendo Mirá Y ahí veo la imagen Y son los que es más chiquitos Dijo Carolina Pero va a ser tremendo El despertar Sudamérica Brasil 2020 Vamos a estar con Nuestros queridos Amados siervos del Señor La familia Alegre Bueno Vamos a ir entrando al final Porque nosotros Nos tenemos que ir a comer Andy Ya Facu se estaba desmayando Sí Y yo ni te cuento Yo ni te cuento Pero Me gustaría que compartamos Esta pequeña pausita musical Y cuando regresamos Ya nos despedimos Le voy a pedir A nuestros invitados Que nos dejen una palabra Para los que nos están recibiendo Así que a los que están ahora En vivo ahí Del otro lado Les pido que se queden Porque sé que Dios Te va a hablar ahora En unos minutitos Ahí hay un Un Viste esas cosas Que hace Dios así Y listo Y después Arreglatelas Vamos a disfrutar esta pequeña Pausita musical Ya regresamos ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre libertad ¡Libertad, libertad, 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 libertad ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? ¡Libertad, libertad, libertad, libertad y donde está el Espíritu de Dios? ¿Qué hay? Allí siempre libertad ¡Canta fuerte! Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas A ver Cristo rompe las cadenas Y Él me da su libertad ¡Arriba! Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y Él me da su libertad ¡Libre! Libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre, Señor ¡Libre! Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre, Señor ¡Lotas! ¡Lotas! Fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Lotas! Fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón ¡Canta, iglesia! ¡Libre! Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre ¡Libre, Señor! ¡Libre! Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre ¡Libre, Señor! ¡Libre! ¡Alguien da un grito de libertad! Libertad, 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 libertad ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué hay? Allí siempre es libertad ¡Última vez! ¡Arriba! Libertad, 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 libertad ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre es libertad Allí siempre es libertad Allí siempre es libertad ¡Qué linda tarde aquí en Buenos Aires, República Argentina! Estamos transmitiendo desde los estudios de ME Producciones En esta serie de reportajes, entrevistas Nos encanta dar a conocer siervos del Señor Que realmente son de edificación para el cuerpo de Cristo Hoy estamos con amigos Ya quiero cerrar esta transmisión Porque me quiero ir a comer algo rico con ellos Yo te digo, mirá, amamos Brasil Dios bendiga Brasil Pero carne como la de acá, papá No vas a encontrar Bueno, pero allá, ¿qué es rico? ¿Qué te gusta allá de Brasil que decís? Yo me acostumbré a todas las comidas Pero algo que aprendí a hacer por mis hijos Es el fechón, el poroto negro ¿Fellón le dices? Fechón, o sea, existe la fechóada Que ya como, que tiene muchas cosas de chancho y todo Y el día a día es el fechón Que es el poroto negro Con arroz Solamente Ah, eso sí lo comería, ¿ves? Y ahí le pones, lo agregás, lo acompañas con Bife de carne, de pollo Otra comida Pero lo básico para los chicos Que sí o sí, como dos veces por semana como mínimo Es fechón y arroz ¿Y por qué tienen que comer si o sí? Porque tiene mucho hierro Ah, ok Ah, ¿viste? Ahí está la cosa ¿Vos sabés? Cuando fuimos a Brasil esta vez Fuimos a comprar ahí un pollo ¿Viste? Un frango Era más feo Era una gallina Era un gallo Era, no sé qué era ¿Tenía la cabeza? Sí, todo Horrible ¿Sabes lo que le pasó a mí? Fui al mercado Me regalaron un pollo Sí Y lo fui a abrir Y él estaba lejos La primera vez que abrió un pollo Y empecé Y él me decía ¿Qué te pasa? Cuando vi el cuello del pollo Las patitas todas Pobrecito Ay, 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 ay Es para que no coman pollo Te traumatizan Es horrible Para mí fue horrible Hasta que me acuerdo ¿Cómo es la diferencia? Estamos tan cerca, ¿no? Relativamente Y tan diferentes En tantas cosas Pero qué lindo Vamos a recordarles El 16 de enero Del 2020 Hasta el 19 Vamos a tener Un acto profético Por la juventud Y la familia En Camboriú En Brasil Esto es el sur de Brasil Si alguien quiere ir Con su familia en auto Se puede, tranquilamente ¿No? Son dos jornadas ¿No? Sí De 12 horas Saliendo aquí de Buenos Aires El mejor camino hoy Porque se hicieron Toda una ruta nueva Dentro de Uruguay Ajá Es yendo De aquí De Buenos Aires Por Panamericana Después agarra la ruta 12 Sí Cuando cruzas el puente de Zárate Hasta Colón Colón En Colón Ahí cruzas Para Paysandú Uruguay Haces la frontera con Uruguay Y ahí vas por la ruta 26 Sí Hasta la ruta 5 Que te va a dejar En Rivera Y en Rivera Hay otra frontera Ya con Brasil Con Santana de Libramento De ahí de Rivera Hasta Puerto Alegre Hay 380 kilómetros Una ruta muy buena Y la ruta por Uruguay También es perfecta 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 O sea Y no hay nadie Encima es un desierto Con una ruta nueva Pero nueva 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 No tiene ni 3 meses La ruta Está nuevita La hicieron para nosotros La hicieron para nosotros Y de ahí de Puerto Alegre Te quedarían más 500 kilómetros Hasta Camboria Así que bien tranqui Va a dar 1600 kilómetros Ah bien Sí Me acuerdo cuando fuimos esta vez Que también quisimos hacer la aventura De ir en auto Cuando llegas a Puerto Alegre Ay ya estamos cerca Ya estamos cerca Faltaba un montón Y todavía faltaba Pero lindo No De Puerto Alegre Para allá Es muy lindo Antes es más desértico Tal vez Se pasaron por Uruguayana Claro Ah pero ustedes se dan toda la vuelta Sí Se hicieron unos 400 kilómetros más Ay no Te voy a matar No pero 400 más la ira Y 400 a la vuelta 800 ¿Qué son 800 en 2000? En Brasil Que es tan grande 800 kilómetros No yo quería conocer Bueno No vayan por donde yo fui Ya saben Colón Acá entre ríos Uruguay Pasendú De ahí hasta Ribeira Hasta Ribeira Y de ahí ya a Puerto Alegre Ya a Puerto Alegre Mirá vos Era más fácil Andy Viste que yo te pregunté Tenemos mensajes De los amigos ¿Verdad? Sí Yo a Lucía Quiroga Dice Hola mis papis Que Dios los super bendiga Bienvenidos A mis hermanos de Brasil Qué bueno Ana Paula Benante Dice Hermosos Los amamos mucho Gabriela Costa Dice Los amamos Pablo Aranda Dice Saludos Qué lindo verlos Después de tantos años Dice Ya nos encontramos en Brasil Saludos Pablo y Betina Mirá vos ¿Se acuerdan de los chingos? Sí Sí Roxana Noemí Segovia Dice bendiciones desde Granbur Qué lindo Algo de Dos Santos Flavio Luis Flavio Luis El pastor de nuestra iglesia en Brusque En una ciudad de Brusque Ah ok Un saludo pastor Flavio Luz Querido Dice Besos a todos Qué bueno Igualmente Ana Lucía dice Muy divertido estar con ustedes Saludos Y no sabe lo que va a ser cuando nos juntemos allá Porque vos lo veas Facundo predicando Sí Pero es tremendo este hombre Pero Ana Lucía no te va a dejar comer Porque es una nutricionista No sé si Nos cortan la diversión Ariel Herrera dice Saludos Los extrañábamos Ceci Carrizo dice Vamos las populares Uy se quedó con eso La tenía guardada Hay que hacer sanidad interior Pero es verdad Todo ese grupo Que son todas profetas Maestras Pastores Las popu Tu grupo ¿Dónde está? ¿Dónde anda a rescatarlas? No sé Me abandonaron Viste ¿Qué? ¿Quién pedo El cristianismo? Hay que sumir ya Dios Claro Claro Así es Bueno Ya la vamos a rescatar Bueno ¿Qué más? Marisa Aude dice Amén Este Rivas Bendiciones desde Buenos Aires Argentina Más específicamente De Zona Sur Florencio Varela Un saludito para Florencio Varela Dios les bendiga Che mientras va leyendo los mensajes Les recuerdo Esta semana que entra Vienen todos los nuevos programas La nueva temporada Nuestros programas para la familia El programa de Máxima Expresión Hay un nuevo contenido Que se va a llamar Mirá Vos Ah también No les cuento más Pero por Instagram Bueno No, no puedo decir más No conté No conté Mirá Vos Ok Romina Virginia Lindos Los amamos Fabiano Sousa Desde Camboriú Los amamos Qué lindo Jennifer Klan Klanovic Desde Curitiba Dice Mirá Vos Jennifer Amiga de ustedes Sí Ana Lucía dice Nos alimentamos De la alegría Y de cada palabra Preciosa compartida Qué bueno Obrigada Obrigada Así se dice Por esta tarde divertida Con todos ustedes Qué bueno Señor les bendiga Che Por supuesto que hay que disfrutar La vida con Cristo Hay que reírse Hay que Mirá Si tenemos Al creador del gozo Que es mucho más Que solo alegría Imaginate Hay que disfrutarla Pero bueno Hay que también Estar caminando Con el Señor Para eso Si no Si no es medio bravo A veces Bueno Vamos a ir cerrando Esta transmisión Gracias a todos Los que se comunicaron No sé si después Queda algún Saludito más A ver Milton Dice Saludos de Chaco Gente grosa La de Máxima Mirá Vos Milton Hace poquito Estuve en Chaco Ahí con los chicos Con Milton Y toda la banda Del Chaco Les invitamos Che Tienen que hacer Planes para ir Ahí del Chaco Es más cerca todavía Porque aquí pasan Misiones Y ahí ya están No sé Yo acá No sé Bueno Calculo yo No calcules que Me hiciste hacer 400 kilómetros más Mejor Ahí del Chaco A Camboriú Tiene que ser más cerca Que de Buenos Aires Me imagino Así que Che Hagan planes Tienen que ir Va a estar buenísimo Del 16 al 19 de enero Del 2020 El despertar En Camboriú Brasil Exacto Y el último Sabri Y después es muy difícil El nombre Saludos de Bombinias Dice Ah Sabri Lugones Ahí está Es como que se utiliza Ya tener varios nombres ¿Verdad? Sí, sí Ella puso el nombre Del marido De Yamau Que es Mauricio Ah Claro De él y Sabri Son de los dos Reburro Yo digo Tienen muchos nombres Y ellos son argentinos Mira vos Yo digo Tienen muchos nombres Claro Andrea por favor Salvame de esta situación Que burro Ponga el un cero Claro Es Mau Gramuglia Que debe ser El marido Y Sabri Lugones Dios les bendiga Perdonen Mi ignorancia absoluta No, no, no No lo puede adivinar No sabemos Es que todo esto Viste André Es nuevo Para nosotros Y nos vamos adaptando Igual que cuando estuve En Centroamérica Metí la pata No Bueno Otro día Después Es una cosa Bueno Cerrando ya con la transmisión Dale Me gustaría darle la oportunidad A nuestros Amados invitados Del día de hoy Que nos puedan dejar una palabra Para todos los que nos Están escuchando ahora Y siempre es lindo Recibir una palabra de Dios ¿Verdad? No sé quién quiere comenzar El Señor Por favor Quería aprovechar este momento Bueno Les mando un beso a todos Los que de alguna manera Están escuchando Mirándolo por Por el Face Estamos muy Muy contentos De poder estar aquí En Argentina Junto con Martín Junto con Andrea Y todo este equipo Y esta casa ministerial Que trabajan juntos Para la edificación Del cuerpo de Cristo Y quería en esta oportunidad Aprovechar Y poder dejarles Un pensamiento Tal vez algo que ustedes Sé que son como semillas Que las pueden trabajar Hasta que se transforme En un pan Para nuestra vida Y poder comerlo Este Cuando Hablamos de la edificación Es tan importante Entender con que nos toca Edificar a nosotros En esta generación Hablar de edificación Es muy diferente De hablar de bendecir Hay mucha gente Que anda bendiciendo Cosas por ahí Pero bendecir No te garantiza Edificar algo Cuando uno edifica Puede darle continuidad A lo que comenzó En cambio En cambio Cuando uno va A un lugar Solamente a predicar O a bendecir Simplemente vas Decís algo Y te vas Pero la edificación Es diferente Porque alguien Toma lo que se dice Y lo sigue trabajando Entonces Cuando vemos en la escritura En el antiguo testamento La edificación Hay algo que podíamos ver En la edificación Del arca En la edificación Del tabernáculo En la edificación Del templo Que los que edificaban Edificaban con elementos Que no tenían vida Edificaban con madera Edificaban con piedra Edificaban con elementos Inanimados Y eso es Está bueno Porque cuando Moisés Estaba trabajando Con los hermanos Y estaban edificando El tabernáculo Cuando se iban a dormir Al otro día volvían Y las maderas Estaban ahí Las piedras Estaban ahí Las telas Estaban ahí Pero hoy nosotros Tenemos un desafío Mucho mayor Que es edificar Con piedras vivas Por eso que Hoy Uno ve A veces Va a lugares Donde los pastores Te presentan personas Y te dicen Pastor Mira este Mi discípulo Un hombre de Dios Dos meses después Volvé Y la piedra No está más O sea Y el problema De parar La edificación Es por causa De que se ignora Muchas veces Que trabajamos Con piedras vivas Y esas piedras vivas No trabajan En prepararse Para los días malos En su vida Y esa es la palabra Que nosotros Hemos traído En este tiempo Para Argentina Donde hemos tenido La oportunidad De compartir Hemos compartido Que los evangélicos Se quedaron Con la idea De que si sos evangélico Andas con dos ángeles Uno adelante Uno atrás Y siempre nada Te va a pasar Y eso hace Que de alguna manera Cuando las cosas Vienen de manera Dura A tu vida Y no te preparaste Para el día malo La piedra Se desestabiliza Y cuando hay una Desestabilización En los cristianos La edificación Se para Muchas veces Hemos visto Proyectos hermosos De parte de Dios Pararse Porque los cristianos O las personas Que debían ser Los alimentos De edificación En un momento Pararon En un momento Se desestabilizaron Yo quería decirte esto La Biblia dice Que el apóstol Pablo Recibe una comisión De ir a Roma Y es muy divertido Porque la gente Se queda con partes De la escritura Y hace de partes De la escritura Una doctrina Entonces Si el señor Está contigo En el barco El barco No se hunde O sea El apóstol Pablo Esas cosas No le funcionaron Se le hizo pedazo El barco Con el señor Y todo Entonces Poder prepararnos Para el día malo Es tan importante Para poder atravesarlo Y poder saber Que aunque estemos pasando A veces momentos De sufrimiento Momentos de dolor Momentos a donde Las cosas No nos suceden A donde no tenemos Un testimonio Para contar Saber que Dios Puede seguir contando Con nosotros Porque no es eso Lo que estamos buscando Estamos buscando Cosas más altas El libro de Colosenses Capítulo 3 Dice Si resucitamos Juntamente con Cristo Busquemos las cosas De arriba Colocamos los ojos En las cosas De lo alto Y esta es la palabra Que quiero dejarte En esta mañana Quiero ayudarte De alguna manera Y animarte A dejar de ver Lo que está A tu alrededor Y poder colocar Tus ojos En las cosas De lo alto Poder colocar Tus ojos En cosas más altas Y entender Que colocar los ojos En cosas altas Va a hacerte Aprovechar Los días malos Cuando los días malos Vienen Y estás buscando Cosas altas Lo que estás buscando Es que Cristo Siga creciendo En tu vida Eso es lo que buscamos No hay otra definición En nuestra vida Cada día Que nos levantamos Nos levantamos Para ver las medidas De Cristo Creciendo en nosotros Si el día es bueno Óptimo Si el día malo Es óptimo Si son días buenos O días malos Serán días productivos Para las personas Que han decidido Que Cristo crezca En su vida Siempre Habrá un día productivo La productividad Tiene que ver Con que La definición De mi vida Sea esa Y saben una cosa Queremos con todo Nuestro corazón Que esta generación Debe renunciar A los resultados Esa es la mayor Dios renuncia De esta generación Renunciar A los resultados Para abrazar El crecimiento Que Dios espera Dios nos está llevando A crecer De manera intrínseca A crecer Yo siempre digo A los pastores Cuando Dios va A tu congregación No está contando A la gente Dios viene con una balanza Y las pesa Y ve cuánto peso De gloria Hay en la gente Que se amontó En un domingo En una congregación Entonces Cuando nos matamos Queriendo crecimiento Numérico Nos perdemos El peso de gloria En las personas Entonces te animo A buscar cosas altas Te animo A que hoy sea Un buen día No tengo como decirte Que esta semana Va a ser fantástica No tengo como decirte Levanta tu mano Y esta semana Va a ser buenísima Lo que puedo decir Esta semana Va a ser productiva Esta semana Va a ser fantástica Aunque los días Sean malos Y eso es lo que Entendemos de parte Del Señor Y una de las cosas Que nos ayuda A enfrentar el día malo Es poder alimentarnos De una comida buena Y el alimento Es tan importante Como para nuestro organismo Para nuestro cuerpo Una buena alimentación Nos hace vivir Una vida De salud En nuestro cuerpo Porque necesitamos De una buena nutrición Así también Cuando nos nutrimos De su palabra Que es el alimento Que nos da vida A nuestro espíritu Podemos enfrentar El día malo Por eso que cuando Hay palabras De personas Que nos están ministrando En una predicación En alguna conversación Son palabras Que nos dan alimento Que nos pueden dar vida Para poder enfrentar El día malo Porque en el día malo Cuando estás bien alimentado Nada de lo terrenal Nada de lo circunstancial Te puede mover De la posición Que tenemos en Cristo Jesús Somos cada vez Más fortalecidos Cada vez que nos alimentamos Del alimento Que es su palabra En nuestras vidas Amén Que lindo recordar Esa palabra Que nos enseña Que somos como árboles Plantados Junto al arroyo ¿Verdad? El otro salmo Que dice Que somos árboles Plantados En la casa de Jehová Que el Señor nos ayude Como bien decían ustedes A poder ser esa clase De cristianos Plantados Piedras vivas Que van siendo edificados Y no solo buscan La bendición ¿No? De turno De todos modos Esta semana Vamos a estar vendiendo Un aceite de Jerusalén Ah, no era agua Ya se te acabó El agua Del Jordán El otro salmo De frisa Claro La de Brasil Bueno Le tratamos De poner humor Pero realmente Es triste Es triste ver Que mucha gente Va tras eso ¿No? Como decía Bien el Pastor Facundo Solo buscando Esa bendición momentánea En que No quiero tener problemas Quiero que todo me vaya bien Bendígame Pastor Bendígame Pero Dios te quiere edificar Así que bueno Creo que Maravilloso Lo que acabamos de recibir Vamos a guardarlo en el corazón Y recuerden Que en estos días ¿Por dónde vas a estar Facu? Contanos un poquito Si te acordás Y bueno El sábado El viernes El viernes Vamos a estar en un ministerio Llamado Jesucristo Reina Ajá Ministrando para los hombres Bien En José C. Pascaro Va a estar ministrando Para las mujeres antes Ah, bien A las 6 de la tarde A las 6 de la tarde En la ruta 197 Ahí bien cerquita de la estación Bien Después vamos a estar el sábado En nuestra casa Ajá En Cristo Tú Haces Todo Nuevo Ajá En la avenida Presidente Perón Ahí a pasos Enfrente del club italiano Bien Ahí en el ministerio UNGE Bien Ahí vamos a estar ahí En Cristo Tú Haces Todo Nuevo Eso el sábado El domingo a la mañana Vamos a estar en Sin Fronteras En Lanús Sí Con nuestros amigos Pastor Lito Y Adriana Sí Lito y Adriana En Lanús Y el lunes Vamos a estar en el auto Volviendo para Brasil Aleluya Uh Ya está ¿No? Ya está Con los hijos Disfrutando Sí Bueno Yo les quiero agradecer Enormemente este tiempo Que se hicieron Para estar con nosotros Gracias Sé que el Señor Tiene grandes cosas Por las cuales Se está uniendo Personas Ministros Y para nosotros Es una alegría Empezar a tener Este tiempo de unidad Con ustedes Así que gracias Señor les bendiga mucho Gracias a ustedes También por recibirnos Bienvenidos A Buenos Aires Y a todos los amigos Que nos reciben Gracias por estar ahí En esta transmisión Recuerden Ya en estos días Comenzamos Los nuevos contenidos De M Producciones Se pone bueno esto Amigos No se desconecten Y hagan planes Para estar en este acto Profético Por la juventud Y la familia Este próximo enero Del 16 al 19 En Camboriú Brasil Brasil Viste que ya me estoy Mirá Le quiero mandar Un abrazo Al Pastor David Flores Que los conocí en Miami Es de México Mirá vos Me está diciendo Los estoy escuchando Desde Campeche Qué lindo México Sí Buenísimo Y 2021 Pastor Prepárese Contale Martín Contale En el 21 El acto profético Es ya para Juventud y familia De Latinoamérica Y es en México Justamente Vamos a estar Si Dios quiere Por Algo del Carmen En Cancún Playa Del Carmen En Cancún Bueno Ahí vamos Facu Vamos En Campeche ¿Quién sabe? Después Tenemos que buscar Cómo vamos en auto Hasta allá Demasiado Gracias amorcito Por acompañarme Hoy Bueno Vos arrancás Las transmisiones Prontito ¿Ah sí? Sí Bueno Dios les bendiga A todos Gracias Bendiciones Chau 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 Dios se está moviendo En este lugar Siento su presencia Siento su poder Rompiendo las cadenas Dando libertad Dios se está moviendo En este lugar Vamos Gloria Aleluya Dios se está moviendo Gloria Aleluya Dios se está moviendo ¡Hey! ¡Gracias!